Me quedo con esa sombreza pura e inocente Con esa humildad e ingenua brillante Me quedo con el tiempo que te has dado escuchándome Lo de ello está, la esperanza está Me quedo con ese cálido abrazo que entregaste Con eso te inspira a salvar tan bondadosamente Me quedo con la mano escondida para alguien Desconocido en la calle Lo bello está, hoy la esperanza está En este amor, un amor tan profundo amor Ay, bello sol presente la esperanza iluminándonos Acción es de amor, sin categoría es raza mi color Mi color es amor Me quedo con ese acto de empatía y solidaridad Almas que renacen en buenas intenciones Me mandan a hablar cantos de paz En tu mundo sumido en violencia Por tanta inconsciencia Por tanta inconsciencia Yo no soy tu vida Hoy la esperanza Hoy la esperanza está En este amor, un amor tan profundo amor Ay, bello sol presente la esperanza Ay, bello sol presente la esperanza iluminándonos Acción es de amor, y bello sol presente la esperanza Ay, bello sol presente la esperanza Ay, bello sol presente la esperanza Ay, bello sol presente la esperanza iluminándonos Acción es de amor Sin categorías las de un color Mi color Es amor Es amor Amor, amor Es amor Amor, amor Es amor Es amor, amor, amor Amor, amor Es amor